Amigos de YouTube, pues aquí una vez más saludándolos en un hermoso y soleado domingo. Espero que todos estén bien, les mando un saludo a todos y mi más sincero agradecimiento de parte mío y de mi familia por la gente que nos apoyó con la petición anterior. Y bueno, volviendo al tema, como pueden ver, comencé yo en mi canal a tocar esa parte política, esa parte que nadie habla, que todos nos callamos por, número uno, por temor. Así es de que, número dos, pues porque la gente, igual, recae en lo mismo, tienen algún temor a ser rechazados porque yo le voy a tal partido y tú le vas al otro. Para mí, en estos momentos, los partidos están de más. Es una porquería que estemos infestados de parásitos que polulan los partidos políticos y que no se pongan de acuerdo para nada. No necesita México tantos partidos políticos. Es dinero tirado a la basura. ¿Me entienden? Entonces, pues, no se necesita ser muy sabio para darse cuenta que desde que yo dejé mis comentarios abiertos, puesto que yo estoy en contra de la censura, todos tenemos derecho a opinar, pero igual pueden notar ustedes, tenemos muchísimas vistas en nuestros videos, pero eso es a causa de que hay gente a la que se les pagan estos partidos como el PRD, como Morena, como cualquier partido lo hace. En este caso específico, me atrevo a decir que son parvadas de Obrador. ¿Por qué? Porque yo toqué específicamente el tema de él para saber quién me venía a agredir a causa, ¿no? Y, pues, yo no he hablado todavía de los demás. Ya llegaremos a ese punto. Pero, ahorita mismo, hay personas de estos partidos que reclutan gente para que estén detrás de una computadora, pero gente abundante, o sea, parvadas de sopilotes que los mandan a defecar en los canales. ¿Para qué? Para desacreditar a personas como yo que se atreven a decir sus verdades. El único fin mío es darle un ejemplo a mis hijos de que no podemos vivir ignorando tanta porquería que actualmente estamos sufriendo. Y es como responderles a ellos a través de la política para que entiendan el porqué. Es como darles una respuesta mediante la política. Ojalá y los ciudadanos como vecinos nos juntáramos y habláramos de política, porque entonces la política pasaría a manos de quienes hacen la historia en México y no de políticos que van tejiendo toda una maraña de fraudes y corrupciones en beneficio de ellos, únicamente de los políticos. Entonces, es un deber, como ciudadano, me siento yo comprometido a educar políticamente a mis hijos, pero además mandar un mensaje a quien lo quiera tomar. Es como tirar semillas al aire y deseando que caigan en tierra fértil. Y esa gente que se presta para eso, no los odio, me dan un poco de lástima. Esa gente que se presta para hacer parvadas de sopilotes que entran a los canales a defecar, simplemente, señores, sacudámonos el estiércol del zapato y continuemos sobre de ellos. ¿Por qué? Porque son gente que obedecen a intereses personales. Muchos de ustedes que entran a defecar a mi canal no engañan a nadie, menos a mí. Muchos de ustedes son personas que están parasitando en el gobierno, en los partidos, etc. Y yo los comprendo, por qué tanta agresión y tanta vulgaridad hacia mi persona. Pero, no me importa. La vida continúa y hay que ser personas ejemplares en todo. Hasta la vista.